¡Enjoy tu espacio con Old New Chevrolet Joy Black! Encuéntrate a ti mismo. Encuentra nuevos caminos. ¿Siempre fuiste volante? Sí, siempre fui volante. Quizás antes fue el número 10, ahora pues estoy jugando 8 retrasaditos. ¿Un apodo de infancia? Junior. ¿Y un apodo de grande? El zar. Si no eras futbolista, ¿a qué te habrías dedicado? Yo creería que arquitecto. Va a haber siempre quiso que yo sea marino, pero nunca me gustó. ¿Recuerdas en qué gastaste tu primer sueldo? Se lo regalé a mi mamá. El primer sueldo se lo regalé a mi mamá enterito. ¿Un ídolo de tu niñez? Alex Aguinaga. ¡Tocó por cobertura! ¡Gol! ¿Llegaste a jugar con Aguinaga en algún momento? En contra. Liga de Melec. ¿Alguna vez te fuiste a los golpes con un compañero de equipo? Sí, con Wimper Guerrero en Melec. ¿Cómo fue ser parte de ese Melec al que le tocó pelear descenso? Fue duro, fue realmente difícil porque eran muchos jugadores nuevos, digamos los veteranos nuestros Melec se habían ido, había un grupo todo nuevo entre jóvenes, jugadores que recién venían de afuera, no había esa conexión. Hasta la última fecha peleándolo ahí, me acuerdo que el entrenador era Haber. También quería jugar con muchos juveniles y él decía que los entrenamientos había que mostrarlos. no se entendía su filosofía. ¿Es verdad que le dijiste a Néstor Cravioto que tú eras la solución que tenías que jugar para que el equipo mejore? Sí, no con esas palabras, pero yo estoy ahí, si me necesita yo estoy ahí. Me dijo, la palabra de argentino es que sos boludo, no sé qué, algo así me dijo en su forma de argentino que me causó, en momentos me quedé muy serio, pero a él después, a un tiempo me dijo, me gustó porque le mostraste esa garra que tienes para, en cualquier situación, demostrar que estás listo para jugar. ¿El clásico del 2006 bajo la lluvia? Qué lindo, fue hermoso. 0-0, entré al cambio y a la primera pelota que toco puse pase-gol, así que fue muy, muy lindo. El primer clásico de Mondaini de escalada, después de eso fueron lo mejor que le pasó en Melega en muchos años. Armando Paredes dijo que lo vinieron a buscar de Rusia, pero el que la rompió ese día fuiste tú y por eso te llevaron. ¿Mito o verdad? Esa es la mentira más grande que él se la dice a todo el mundo siempre. Pero yo me río porque al final no, no, no me afecta. Y todo el mundo sabe que lo vinieron a ver a Chucho Benítez, era él el que lo quería. ¿Cómo sobrevivías en Rusia en una época en la que no existía el WhatsApp ni las redes sociales? Con Messenger, con el famoso Messenger que todo de ti sonaba, era la única que tenía y que sobrevivía. Y claro, yo me quedaba hasta un poquito tarde que eran nueve de la noche, pues a diez de la noche ya yo vivía dentro de la concentración. Entonces a diez de la noche cortaban la luz, cortaban el internet para que todos vayan a descansar. Y hasta diez de la noche de aquí son cuatro, dos de la tarde de allá. O sea, imagínate que había una diferencia terrible de horas, pero que se alcanzaba un poquito a conversar con la novia, con mi amigo, con la familia y ahí a dormir. Del uno al diez, ¿qué tan difícil puede ser para un latino hablar ruso? Doce, trece o veinte o cien, es muy difícil. No se entiende nada, tú tienes que vivir aquí para poderlo entender. Así vas a estudiar, es muy duro. ¿Para el latino es más fácil levantar en Rusia, mito o verdad? Verdad, el conocido llama. ¿Cuántos idiomas habla Christian Goa actualmente? Te podría decir que hablarlo perfectamente sería el ruso, el inglés y el español, ¿no? Y puedo comprender cuando me hablan el portugués, lo entiendo todo, pero me cuesta hablar. ¿Cuál es la diferencia entre una playa rusa y una playa ecuatoriana? Las piedras. Aquí no hay arena. Son unas piedras de este, güey. Estándar. 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 ¿Cómo fue ganarle al Barcelona de Guardiola y Messi en España? Fue una sensación gratificante en lo personal porque te das cuenta de que estos jugadores no son robots, no tienen superpoderes, no son más que cualquier otra persona común y corriente. Entonces, al demostrar esto, al jugar al mismo nivel de ellos, al ganarles, pues demuestro que yo también estoy al nivel y que puedo llegar de igual de negros que llegaron ellos y jugar igual. Claro está que tienen un don extra, ¿no? De tener la habilidad de jugar mejor que cada jugador, pero me sentí a la misma altura, al mismo nivel que todos ellos. No eres delantero, pero tienes en tu historial haberle convertido goles al Barcelona y al Bayern Múnich en Champions. La verdad que sí. Para ser un volante ofensivo, digamos así, número 8, volante 5, le he marcado al Barcelona, le he marcado al Bayern Múnich, al Ajax, al PSV, al Brasil. Y un sin número de equipos que dices, somos pocos los goles que han marcado esos jugadores de equipo. Entonces, tengo que estar bonito. ¿Es verdad que no quisiste jugar en la Premier, en el Chelsea específicamente, por no perder el privilegio de las vacaciones de Navidad y fin de año? No, no fue el Chelsea. Fue otro equipo, pero no te lo voy a decir, pero no fue el Chelsea. No fue por ese equipo, fue por otros equipos que yo miraba, un equipo grande, impresionante, increíble, pero no peleaba Champions, no peleaba Europa League, no era un equipo allá arriba, como estoy acá acostumbrado. Acá tengo Champions, Europa League, tengo mi eliminatoria, juego todos los partidos. Entonces, me puse a comparar estos lugares y decía, no voy a cambiar por algo así. Pero cuando vino este equipo, como tú lo nombras, ahí sí acepté al minuto, pero no se dio. ¿Llevas mucho tiempo en Rusia? ¿La gente te conoce? ¿En Rusia te sacas fotos? ¿Eres de firmar autógrafos? ¿Te pasa todos los días? Por supuesto, por supuesto. Sobre todo los niños. Es lo que más me gusta, que los niños, donde quieran que me vean, se me acercan corriendo, me piden fotos, autógrafos. A mí me encanta. La gente joven también, pero la mayor ya ellos me ven, me reconocen, pero no se acercan. Tienen como una línea de respeto, digamos así, de no molestarlos. Se manejan ellos así. ¿Qué ha sido lo más loco que te ha pedido un hincha? Yo creía que es el bóxer, o sea, la licra. Te presta la licra, la licra y yo, aguanta. O sea, primero, si yo estoy vestido así, tampoco me voy a quedar de todo, pero la licra no tiene sentido. ¿Crees que el periodismo o la afición ecuatoriana reconocen a total magnitud lo que ha sido tu trayectoria en el fútbol ruso? Mira, yo no podría decirte o afirmarte o decirte algo contrario porque yo no vivo en Ecuador. Entonces, las noticias que yo veo son poquitas, porque puede ser que sí se hable mucho o puede ser que no se hable mucho. Al yo no estar ahí, presente, me cuesta decirte lo sí o no. Lo que sí puedo decir es que muchas veces, por ejemplo, están, hacen equipos ideales, o los equipos de los últimos 10 años a veces no me quieren poner, o en la selección. Yo siendo un volante, he marcado goles, pase goles. Tenía, no sé, los últimos 12 años que estaba en la selección, yo creía que 9, 10 años siempre mantenía el mismo nivel. Nunca bajó. ¿Que tuve partidos malos? Tuve cualquier otro jugador, pero siempre estuve ahí arriba. Un nivel que todo el mundo, no todo el mundo, pero merecía un todoterreno, un todólogo, todo hace de todo. Entonces, y acá ser campeón, jugar Champions, jugar Europa, hacer goles importantes, clasificar equipos que nunca en su vida se habían imaginado. Llegaron a llegar a hacer historia con el Rubín Carazán, con el Rostó, con el Xochitl, que ganar en Champions League con goles míos, siendo volante. Puede ser de penal, puede ser de tiro libre, puede ser de lo que sea, pero igual son goles que hay que hacerlos. Entonces, a la historia que yo tengo, sí creo que debería haber un plus más. Pero depende de cada quien en su perspectiva. ¿Tienes claro dónde será tu partido de despedida? Si yo pienso dónde va a ser mi partido de despedida, te mentiría, te diría, ya estoy pensando en retirar. Todavía no. Cuando diría que me retiro, ahora sí voy a pensar todo eso. Si Dios me lo permite y si Emelén me lo permite, me encantaría poder hacerlo en Ecuador, me encantaría. Pero hay mucho recorrido, hay muchas cosas, mucho tiempo, meses, días que pueden cambiar. La vida no es una línea recta, hay muchas cosas y todo puede pasar. La pregunta que se hacen muchos hinchas del Emelén, ¿por qué nunca volviste a Emelén? Nunca pasó por mí, personal. Fue más situaciones de la vida. Más temas de mis hijos. Al yo salir de Rusia, sé que mis hijos no me van a acompañar. Entonces, era ser mezquino primero con Emelén. Porque yo sabía que si yo llegaba a Emelén, no iba a estar al 100% pensando en mis hijos. Y si ya no doy el 100% en Emelén, yo creo que seré en parte egoísta de llegar ahí y no poderlo hacer. Ahora es una situación diferente, me queda un año de contrato. Yo ya voy preparado, voy listo, ver qué pueda pasar. Mis hijos ya están grandecitos, ya entienden, ya pueden decidir. Entonces, son otras situaciones de vida. Veremos qué pasa al final del año. El mejor gol de tu vida. Poderísticamente, yo creía que al Bayern. Me encantó mucho el tiro libre. Hay un gol que también me encantó, es que le hice al Ahmad, el que me voy por la mitad, me driblo a uno, me driblo al otro y cuando me sale al arqueo se la pico. Ese también me gustó muchísimo. Son de los dos goles que tengo ahí arriba, por lo bonito. ¿Y el gol que más gritaste en tu carrera? Con Paraguay. El que le hice a Paraguay en el segundo partido de eliminatorias que le debuté con Brasil, le hice gol, pero no lo festejé tanto como lo festejé con el que le hice a Paraguay. En la selección, ¿cuál fue el plantel o el mejor plantel que integraste? En 2009, en 2009, en Sudáfrica. Había tantos jugadores de experiencia y estaba yo metido entre todos ellos. Y me encantó, porque al final yo lo que hacía era escucharlos ellos, me iban dirigiendo y jugábamos solitos, pa, 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 tanta velocidad, tan rápido. Que yo quería, si hubiese jugado dos, tres partidos antes en la selección, yo siempre pensé, digo, esa convocatoria me la cortaron, hubiese jugado, hubiese jugado todo, hubiese sido diferente. ¿Cumpliste un sueño llegando a Brasil 2014? Sí, 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 exactamente. Pude darme el desquite o ese deseo de cualquier futbolista en el mundo que quiera brindar a su país en un mundial. Yo lo tengo. ¿Cuántas veces has visto tu foto con la sutura en la cabeza en el partido versus Francia? ¡Uf! Yo he visto esa foto inclusive con muchas frases motivacionales y eso me ha llegado de mucho orgullo. Son muchísimas veces, muchísimas veces. Amor por el país, amor por la camiseta, el esfuerzo siempre, las garras, no importa si hay sangre o no, si pierde o no, darme todo hasta el final. Tantas cosas que he visto, que he leído, que eso representa realmente. ¿Te molesta que se hable más de la famosa historia de los premios en Brasil 2014 de lo que fue el proceso de ustedes con ruedas? No me molesta. Eso es de cada persona, de cada quien, cómo lo tome, cómo tome esa noticia. Siempre hay esa noticia donde tratan de desviar muchas cosas, tratan de tapar el sol con un dedo buscando problemas por aquí. Entonces, cada quien puede tomar su perspectiva y decir esto no es verdad, esto aquí sí, esto acá no. ¿Por qué terminó tan mal el proceso de Gustavo Quintero? Es difícil poder acusar a una sola persona. Fueron varias situaciones futbolísticas, extra futbolísticas, afuera en la política, se mezcló tantas cosas que al final la repercusión grande fue no clasificar al mundial. ¿Había tanta diferencia entre la gestión de Chiriboga y Villasís para que todo se caiga como terminó cayéndose? Mira, yo siempre fui concreto en lo que dije. Un dirigente y el otro dirigente, la diferencia entre el uno y el otro es que uno nos defendía a muerte. No había nunca periodicazos, no había nunca estos comentarios que venían de afuera, no entraba nada. Siempre él fue hermético en proteger a la selección. Y cuando ya hubo el otro, pues hubieron comentarios, hubieron gente, hubieron manos, hubieron personas que estaban en la organización que no debían, cambiaron muchas cosas. O sea, todo esto, aunque no creas, sí afecta. Si me preguntas eso, también esa es la diferencia. ¿Te arrepientes de los famosos dichos de los patacones en la entrevista con Carlos Víctor? Que quiero o no, sí afecta. Quiero o no, va molestándote, por dentro te va molestando que no hay patacones, que no hay esto, que no hay lo otro y ya. No, no me arrepiento nada, es que yo nunca mentí y yo lo hago jocosamente. Yo siempre fui por molestar, decir que yo no juego un partido porque no me dan patacones. El que piensa eso es un estúpido. Y el que se da cuenta, la verdad, que se tiene que reír. Esto, no estoy pidiendo yo caviar, estoy pidiendo patacones. Antonio Valencia. Leyenda ecuatoriana. ¿Te decepcionó la metodología de Bolillo Gómez como director técnico cuando lo tuvimos en el 2019? No hay que decirles nada, no tengo nada que decir, jugamos muy mal. Sí, la verdad es que sí. Desde que no se había adaptado a los tiempos, ya no estábamos hablando del 2002, se había quedado estancado en el 2002. ¿Te molestó lo que pasó en la Copa América de Brasil? El tema grueso, que hayan traído a grueso cuando estaban Dixon y tú. Cuando yo lo digo, yo no hablo de mí, hablo de cualquier jugador que se encuentre en esa situación. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Cada entrenador tiene su jugador y eso estamos clarísimo. Entonces, si ya nosotros estamos ahí y ya estamos preparados para estar y jugar ahí, nos entramos todos los días. Prefiero extraer uno de afuera. Entonces, sí, sinceramente, mira, va a pasar esto, va a pasar esto. Y que tomemos la decisión nosotros, ¿queremos ir o no queremos ir? Porque yo cuando tengo 16 años lo que necesito es llegar y jugar y ayudar a la selección o al equipo que voy. Porque yo ya no necesito adaptarme, ya no necesito demostrar, ya no necesito nada de eso. Si yo no te puedo ayudar a jugar, no necesito estar ahí, no necesito. Yo ya considero que yo soy un estorbo. ¿Era mejor probablemente quedarse callado y seguir en la selección y la posibilidad de llegar a un mundial latente? Yo tengo que jugar. Si no, yo siento que estorbo. Eso mismo. Entonces, si salí de una manera u otra manera, mucha gente puede tomar lo diferente. Yo siempre sigo, no voy a cambiar ahorita y no voy a cambiar nunca. ¿Volviste a hablar con Alfaro? No, después de eso no. Y soy sincero, yo creo que si lo llamo, yo creo que ni un minuto llegamos y resolvemos el problema. ¿La selección es un capítulo cerrado para Christian Oboa? Si el entrenador hoy día de hoy me llama, yo voy encantado de la vida. Yo jamás, siempre le he dicho, yo jamás le cierro la puerta a la selección. Estoy jugando, estoy en un nivel muy bueno, me he mantenido en un nivel muy bueno todo este tiempo. Si merezco o no merezco, eso lo decide el entrenador. Y eso sí estoy clarísimo. Él lo decide y punto. Pero yo me voy a empezar al máximo cada entrenamiento y cada partido en mi equipo. Y si me llamo la linda oportunidad, encantado de la vida. Y si no, igual apoyaré a él de afuera. ¿El compañero más loco que tuviste en la selección? El más loco. Yo creía que el Chucho, Benítez, Pedro, Quiñones. Creo que serían los dos. Eran de los que bailaban todo el tiempo, gritaban todo el tiempo. Inclusive una noche donde bajamos a freír patacones, aunque diría que soy yo los patacones. Todos bajamos a cortar verde, a bajarlo y a hacer patacones. ¿El mejor técnico de tu carrera? Kurban Berdíez, el ruso que me lleva de Melec al Rubin Casano. ¿El peor técnico de tu carrera? Ay, ¿cómo me pones esa pregunta? Paso. ¿Película favorita? 300, los espartanos. ¿Cerveza o vino? Vino. ¿Un sueño frustrado para Christian Novoa? No ir al Mundial, el de Rusia. ¿Un club por el que casi fichas y nadie lo sabe? Barcelona. ¿De Ecuador? Barcelona de Ecuador, Barcelona de Ecuador, Barcelona de Ecuador. En el 2008. ¿El peor insulto que recibiste en una cancha? Lombriz de Agua Puerta. Era niño. ¿Quién te dijo eso? Una señora, estaba jugando yo me acuerdo con el Nacional en Quito. Lombriz de Agua Puerta, muchachos de miedo. Un montón de cosas más. ¿Sexo en la primera cita, sí o no? Hijo. Si se da, sí, bien. Sí, sí. ¿Mañanero o de noche? De noche. Tengo que entrenar. ¿Posición favorita? ¿Sexo previo al partido, sí o no? No. La mujer más linda del Ecuador. No se vale decir mi esposa ni mi madre. Ah. Es que no recuerdo el nombre. Sé que la pido es Spín. Estefan Spín. Tres cosas que no te pueden faltar. Mis hijos, la pelota y la comida. Un compañero que a pesar de lo que fumaba, corría muchísimo. Es que pasa que no los conocen. Yo jugué con Sabo Milosevic. Él le jugó en el Rubín Gazán. Era antes, durante y después. Imagínate durante. En el entretiempo. ¿Te ves algún día como director técnico? Yo creería que sí. Hay días que sí me dan así. Ahí veo, hay veces, hay momentos que digo, no, no me da el carácter. Pero yo he estado con muy buenos entrenadores y ya más o menos sé lo que, cómo, cómo llevar al equipo. Entonces, hay momentos que los piden sonrisa. Y por último. Cristian Novoa es... El zar de Rusia. Pura sonrisa, pura alegría. La persona más honesta, más sin problemas, siempre frontal. Un padre amoroso. Me encanta todo el tiempo. Nunca me quedo aquí. Siempre quiero hacer algo. Enjoy tu espacio con Old New Chevrolet Joy Black. Encuéntrate a ti mismo. Encuentra nuevos caminos.